Bueno, ya lo habíamos anunciado en las redes sociales que tendría, estaría con nosotros una mujer bella Muy bella Eh, se ha enfocado y ella tiene un hashtag llamado Los Consejos de Yadery Es una mujer fit y le damos la bienvenida en este momento a Yadery Aquino que está con nosotros Yadery, mi amor, buenas tardes y bienvenida Buenas tardes, mi amor, gracias por la invitación a tu programa Eh, pero habla bonito, eh, Yadery Me veo tenso Es completa Yadery, gracias por estar con nosotros Eh, aparte de tu belleza hemos visto que haces una contribución en tus redes Y es que le haces un aporte a las mujeres que te siguen y a los hombres también con los Consejos de Yadery ¿De dónde surge eso? Así es, eh, surge de la necesidad de que muchas madres creen que después de tener hijos es una razón para echarse el abandono y no Yo soy el vivo ejemplo de que después de dos hijos puedes mantener tu figura o mejorar Dos Míralo ahí Dos hijos Uno de cinco años, Yaxiel y Tiago de dos Perfecto Y entonces, eh, a partir de ahí Es cierto, muchas mujeres después que tienen hijos Sí Entienden como que ya que es difícil mantener un cuerpazo Sí Eh, al contrario como te antes dije Para mí, eh, después de tener dos hijos estoy mejor que nunca porque después de parir el cuerpo cambia Y si tú eres muy flaca antes de parir el cuerpo después se vuelve más voluptuoso Y es una parte a favor de nosotras las mujeres Y si tú eres gordita antes de dar a luz ¿Qué pasa? Si tú mantienes la alimentación adecuada durante el embarazo y después de puedes mejorar aún también Perfecto ¿Tú sabes qué te motivó ahora este, bueno, es tener ese cuerpazo, no? ¿Qué cosas te llevaron a, bueno, a dar este tipo de mensajes? Bueno ¿Tú quedaste bien luego de que diste a luz o no? Yo, lo que pasa es que también todo es a lo que tú estás acostumbrado Yo tengo desde los 16 años que hago ejercicio Y me crié con mi madre que siempre estaba arriba de mí que la figura que cuídense de mis hijas que si modelaje que si gimnasio que si clase de baile Y me crié con esa mentalidad y siempre me he cuidado No es algo que surgió ahora después de parir sino que siempre me he cuidado Y por qué no compartir lo que sé lo que me ha servido para mejorar mi figura Una familia de mujeres muy bonitas Mira, tu mamá Caroline, tu hermanita Hasta los muchachitos O sea, como que todo el mundo Yo no, espérate Yo soy la menor ¿Tú eres la menor? También está ¿Cómo se llama? Caroline, Nayelin y Darylin viven en España La mayoría Bonitas todas Bellas Ahí está ¿Y ahora? Tú sabes que ahora veo que estás experimentando algo nuevo que son los cuerpos hot ¿Qué tal la experiencia? Bueno, este Como todos saben mi reto fue el día de ayer ¿En qué consistió? Todavía no ha salido al aire es el domingo Pero le voy a dar una Un adelantito Un adelantito Bueno, este fue en Jumbo No sé Si vieron a mí esta historia y pudieron darse cuenta que estuve en Jumbo en traje de baño corriendo en tenis Y la gente Todos dejaron de trabajar por un atrás de mí grabando y yo Había un tapón en la caja Los empacadores de vuelta No, de verdad de verdad fue una experiencia muy chula muy chula en realidad y el domingo verán tuvimos media hora para buscar cambios diferentes postear una foto que fue lo que hicimos el día de ayer en otra no la tiramos nosotros mismos o sea si veamos un cliente decirle Llamo a favor tirame una foto no fue algo profesional fue con la cámara de nuestros celulares fue algo o sea súper improvisado nadie sabía no tenemos idea de cuál era el reto cada uno tuvo el mismo tiempo 30 minutos para buscar sus cambios el que tú quisieras y ir a cualquier parte de la tienda que tú querías y ahí tirarte tu foto o sea que la ropa que utilizaban la de las mismas que estaban ahí en la tienda Sí Mira, volviendo a tu vida cotidiana a tu vida normal ¿Cómo es tu alimentación diaria? porque por ejemplo yo empiezo una dieta y desde que yo veo una hamburguesa una carne de hamperguer en la carne yo me aloco No, mira el 70% de los resultados es a base de la alimentación Ya, tú sabes No, tú te puedes comer una hamburguesa un día pero el problema está en que la gente se la come y se va y se duerme Es que ella se come una al día ese es el problema Ya, ya, Dery yo te estoy dando seguimiento a propósito de la pregunta de Carla en tus redes sociales y di como que tú preparaste la comida de una semana Sí y eso no es aburrido Eso lo hice la semana pasada Explícamelo ya Para... Para... La comida de una semana Eso se da La comida no la carne no la fricé No, si tú la frizas no Ajá Yo calcule la cantidad de comida que mi cuerpo necesitaba de lunes a viernes Ajá Y como la sazona igual y la fricé Entonces así me ahorro el tiempo cada vez que voy a comer Vamos a tocar y pasar a la plancha Exacto De descongelarla media hora antes de comérmela y échala a la sartén y comérmela ¿Y a qué hora tú gozas? O sea, tú no te das nunca unas alturas Claro ¿Y qué día es? Yo... Casi siempre los domingos Ajá O el sábado en la tarde No de todo Es una comida Ajá Una comida Una comida Que es lo que le llaman la famosa cheat meal Ajá Que te comes una comida y eso trata que te calme la ansiedad en realidad ¿Estás en contra de la cirugía? ¿Has tenido alguna cirugía en el cuerpo? No, yo quien quiera yo me he hecho cirugía me hice levantamiento después de mis dos hijos y hace como cuatro años me hice la nariz ¿Solamente? Solamente No estoy en contra Este abdomen flácido con estrías es natural porque mucha gente me dice No, que tú tienes marcación de abdomen Yo tengo mi abdomen marcado gracias a Dios desde que tengo 16 años cuando comencé a ir al gimnasio y si nos remontamos al año entonces desde entonces esa cirugía no existía ¿Te sientes ganadora de los cuerpos hot? Sí, ya ella la ganó Ya soy ganadora Ya soy cuerpo hot y madre de dos que es lo que más me enorgullece Es cierto que Caroline habló con Luz García y que ayúdame mi hermanita y dijeron la gente de las redes Pero por qué es lo que yo digo un ejemplo Pero tú has escuchado eso No, Caroline le ayudó Yo dije pero es un mujerón no hay que ayudarla Primera vez que lo escucha Es que yo gané señores por los votos Ay, ya ganó O sea, yo gané por los votos Yo puede ser que yo me vea fea o mal pero fue el público que me eligió No, ni fea ni mal Eso no fue Luz García que lo eligió fue el público que dio su voto uno por uno y me hizo ganadora Eso no fue nada Mira, ¿y tú consideras que la otra chica que está participando contigo es realmente una competencia para ti? Ella es amiga mía y yo la apoyo Le dije concurso esta semana que te voy a subir a mis redes que te voy a dar todo el apoyo del mundo Ya, Adeline Esas mujeres que nos están escuchando en este momento que quizá van del trabajo a su casa no tienen el tiempo para asistir a un gimnasio diariamente ¿Cuál sería el consejo? Mira, hace como dos años me previsieron esa misma pregunta cuando no tenía los consejos de ya dar tan determinado como ahora y mi respuesta es simple tratemos de tener una vida tan sedentaria o sea menos sedentaria sedentaria gracias en vez de subir el ascensor suban las escaleras chicas si el parqueo si la oficina me queda una cuadra parqueate lejito y camina más o sea si tú no tienes tiempo de ir al gimnasio no porque como ella ya no trabaja yo no puedo ir de lunes a viernes o entonces en tu casa tú con una cuerda te pones a brincar incluso ahora voy a abrir un canal de youtube aproveche el momento para dar la primicia donde voy a plantear rutinas que se hacen en casa en corto tiempo y que te pueden resultar te pueden traer beneficios muy buenos ah perfecto y ¿cuál es el nombre del canal de youtube? todavía no lo he abierto todavía no es lo que diga tengo la primicia pero todavía no lo he hecho bueno muchas gracias por estar con nosotros es momento de reiterarle a la gente tus redes sociales ¿cómo te pueden seguir? ¿cuál es el hashtag? arroba ya de renaquino con y al comienzo y al final en snapchat y en instagram no tengo facebook hago la aclaración si aparece un facebook por ahí con tu nombre hay muchos que me escriben no que tú y yo estábamos hablando por facebook ayer yo mi amor no tengo facebook solamente instagram y snapchat y la manejo yo personalmente perfecto bueno pues gracias a Yadlin por estar con nosotros bella talentosa es la ganadora ¿no? bien los consejos de Yadlin viste que te tratamos bien Yadlin si de verdad estaba asustada porque el programa buscando sonido yo pide no no un poquito tensa y quiero felicitarte por 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 lo buena madre que eres porque quienes te siguen en las redes han visto que te es muy orgullosa de tus hijos siempre comparte con ellos que un cine que siempre todo con mis hijos todo ya tú sabes Carla para cuando tú tengas muchachos gracias Yadlin por estar con nosotros regresamos en breve con más estamos en vivo a esta hora de la tarde dios dios dios